Miss Air Colombia, Alejandra Villafañe, pasa al oído de Sebastián. La acogida de mucha gente, muchos galeños me apoyaron, muchos vallecaucanos, los sentí muy cerca de ese momento conmigo y fue una experiencia muy bonita que de hecho ha sido de los momentos más lindos de mi vida. Yo me acuerdo el día de la coronación en el teatro cuando escuchaba el nombre de mi municipio que era Zarzal, fue algo maravilloso. Después de eso dije ya no más reinados, me metí de lleno a una fundación, duré dos años y medio y dije bueno yo sé que después de esta fundación de pronto puedo empezar proyectos como presentadora porque estudié comunicación antes, pero quiero terminar mi ciclo en la fundación bien. Luego de eso termino la fundación en julio y me proponen inmediatamente lo del reinado, me lo propone Elías Tobón que es una persona que conozco hace muchos años porque participé en un concurso con él desde que estaba pequeña y me lo propone, le digo que no, me dice en la vida hay que arriesgarse para ganar cosas, me lo puso como un reto de alguna forma y dije bueno, si ya salí de la fundación, si ya cumplí mi ciclo de la universidad pues por qué no arriesgarme. Participé en Armenia, fue un reinado maravilloso, de hecho les cuento un poco y es que es un concurso que tiene como propósito el medio ambiente, la conservación del medio ambiente y eso fue lo que más me gustó porque es un tema que se identifica conmigo. Entonces, pues nada, participo en Armenia sin pensar en ganar, simplemente participé dando lo mejor de mí, disfrutando cada momento que de pronto fue lo que no hice en Valle, estaba muy preocupada por ganar, por dejar el nombre de Zarzal bien, claro, aquí también quería dejar bien el nombre que estaba representando, pero disfrutando mi momento y creciendo como persona y creciendo profesionalmente, lo disfruté tanto, quedé tanto lo mejor de mí que pues gané. Luego de eso me dicen, ya te toca. Ahí quedaste como Miss Air Colombia, muy bien. Por un año, entrego corona en el año. En este momento estás como reina. Claro que sí, por un año y de hecho aprovecho y les digo a las niñas, tienen que buscar la página Miss Air Colombia y buscar toda la información por si se quieren presentar. Es un concurso muy bello, gano y me tocaba irme a representar a Colombia, Filipinas. Cuando me toca irme a Filipinas y me dicen todo esto, yo dije, bueno, como que no era consciente de la magnitud. Empiezo la preparación, fue súper bonita también. Aquí en Cali me apoyaron muchas personas, a pesar de que es un concurso que no conocemos mucho, muchas personas que me ayudaron en Valle. Pero seguramente con el aporte tuyo va a comenzar a conocerse más. Eso se trata también. Esa es la idea, de hecho eso es lo que quiero y gracias a ustedes por esta entrevista porque es una forma de darla a conocer. Luego de eso, muchos caleños me apoyaron, los mismos que me apoyaron para Señorita Valle, los busqué para ahorita compartir ya un premio. Porque antes me apoyaron en un sueño, que era la corona de Señorita Valle y no la conseguimos. Cuando ya tuve una corona les dije, bueno, tengo esto, me ayudan. Estaba MSD, usaba Alex Sepúlveda, FL. Digo las marcas caleñas porque son caleños de verdad que están dando todo por la ciudad. Seúl Pilates, muchas personas, diseñadores caleños que ustedes deben de conocer. Y estoy muy agradecida con todos. Voy a Filipinas, los represento y pues nos fue muy bien. Demasiado bien. Demasiado bien, cuénteme ya la experiencia en Filipinas. Es que hablo mucho, entonces quiero saber. No, está muy bien, está muy bien. Mientras, con tantas, no, la información va fluyendo, como el medio ambiente. Si tú no me preguntas, yo sigo hablando aquí. ¿Cómo le fue en Filipinas ya el resultado? Bueno, en Filipinas fue maravilloso todo el proceso. Es increíble cuando una persona sale del país a representar al país. Cada acción, cada acto que haces es como si estuvieras hablando por todos los colombianos. Entonces, esto también es un consejo a todas las niñas que se meten en este tipo de concursos. En verdad es una gran responsabilidad. No es simplemente ser bonita y estar acaparada y sonreír. Sino que estás llevando el nombre de todo un país. Me pasó algo muy bonito y era que yo siempre tomo café. Esto es como un secreto porque siempre pido disculpas en la mesa. Y es que tomo café mojando el pan. Mojo el pan y me lo como. Tú no sabes cómo disfruto esto. Cuando hice... Yo me lo tomo el café, pero con un hielito. Con un hielito. No, entonces estás mal. El pan con café sí sabe rico, no sé el hielo. Pero entonces hago esto y una de las participantes de otro país me pregunta ¿Cómo así toda la gente en tu país hace esto? Y yo, no, solo yo. ¿Cómo así? Y mojas todo yo. No, solo con el café. Cuando me dice esto esta niña, yo dije Todo lo que yo haga acá, en serio, la gente va a pensar que son los colombianos los que lo hacemos. Entonces dije, ya no vuelvo a tomar café así y voy a pensar cada vez que haga algo. Entonces, nada, me disfruté también todo este proceso. Es algo muy competitivo porque como Miss Universo, todas las niñas que van a participar tienen la oportunidad de lucirse la noche final con su vestido de gala y su vestido de vestido de baño. Resulta que en este no. En este no hay preliminar, simplemente está la noche final donde todas bailamos, hacemos el Open Sea y luego de esto escogen a 16. Y solo esas 16 pueden desfilar en su vestido de gala y en su vestido de baño. Pero todavía en el vestido por si acaso. Claro. Pero entonces, voy a quedar guardado. Yo no sabía eso, lo supe allá y yo decía, ¿cómo así? O sea, si yo no llego a quedar entre las 16, me da algo y es porque... Es el esfuerzo de muchas personas, tanto en pasarla, en maquillaje, en peinado, porque ahí digamos después de 24 días de dar lo mejor de ti, ese día era para darlo todo. Nada que hacer. Además, que si no ganabas, pues te queda el recuerdo de la foto con el vestido de coronación, el vestido de baño y no quedarte eso es difícil. Entonces, quedarte los 16 ya es un premio grande. También me gané una medalla de oro por mejor cuerpo, cosa que también se lo agradezco a la gente careña que me apoyó haciendo ejercicio, yendo a la estética. Sin cirugía se logran cosas maravillosas como esto y es mostrar en el exterior que las colombianas somos divinas naturales también y que hay cirugías y que somos los mejores en cirugía, pero que tenemos de todo, que lo natural también es muy lindo. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué posición que haces en el reinado? Pues mira, no sé la posición... Uno hay un puesto como tal, pero quedaste entre las 16. Sí, entre las 16, me han dicho que de novena, otras me dicen que entre las 16, no sé la verdad. Te representaste muy bien al país y regresaste con la sonrisa de haber tenido la experiencia. Pues mira, es que la experiencia es maravillosa. Yo creo que es una bendición de Dios porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a representar al país en un concurso como esto, donde se tienen que reunir varias cosas y no solamente ser linda, sino que para mí Miss Air es un honor realmente porque tienes que ser bella, pero también tienes que saber hablar, tienes que saber comunicar... Y el medio ambiente. El medio ambiente, tienes que hacer un proyecto para poderlo llevar a Filipinas y mostrar en tu país qué están haciendo. ¿Qué proyecto llevaste? Pues mira, el concurso se hizo en Armenia, específicamente porque ellos tienen varios proyectos sobre medio ambiente. Quisiera que en algún momento hiciera en el Valle del Cauca y se fuera descentralizando poco a poco para que vayamos conociendo cada proyecto de cada región. Hay que trabajar entonces para que Cali también organice ese reinado, que tenga la posibilidad de hablar del medio ambiente, de los siete ríos, de que no tenemos agua a veces por problemas medioambientales y otro tipo de problemas que tenemos en la ciudad en ese sentido. Así es. Para destacarlo, pero desde un reino de belleza donde se pueda conversar en otro ámbito. Así que los invito para que me busquen. No, mentiras. Esto es un acuño, pero en verdad, sí, los que estén interesados, bienvenidos a escuchar propuestas y de hecho a construir propuestas. Se hizo en Armenia por este sentido y hay un proyecto muy bonito desde Montenegro y varios municipios que es Recicla con Arte. Los niños no saben reciclar, nosotros no sabemos reciclar. De hecho, yo no soy experta en medio ambiente, estoy aprendiendo cada día porque es un tema tan complejo. No es complejo, es fácil. Lo que pasa es que lo hacemos complejo porque como no estamos acostumbrados, porque no somos conscientes, porque no tenemos un hábito, que nos da pereza tener la bolsa azul, verde, roja y no hacemos nada nunca. Y decimos, sí, nosotros reciclamos, que vamos al medio ambiente y no lo hacemos. Entonces, llevé este proyecto que es Recicla con Arte y es utilizar absolutamente todo para hacer cosas que nos sirvan de nuevo. En Armenia me regalaron alcancías hechas con cáscara de huevo, con plástico, con cartón. Cosas maravillosas que hacen los niños y que se motivan a cuidar. Creativos. Total, a cuidar el medio ambiente. Mira, yo te cuento algo y es que yo nací en Zarzal Valle y en Zarzal, Zarzal se llama zarzal por la zarza, por una mata, la zarza. La zarza, ¿vola? La zarza, resulta que yo nunca supe eso bien y lo supe ahorita que me tocó investigar para el reinado del valle. Cuando yo investigo sobre esto, yo decía, bueno, pero yo desde niña, ¿por qué no supe esto concreto y que me quedara para toda la vida? Resulta que es que no nos lo enseñan con significado. Cuando a ti te enseñan algo con significado, te queda para toda la vida. Entonces, yo creo que este proyecto puede hacer varias cosas y es también motivar a los colegios, a las escuelas, a las instituciones, a que en verdad se debe educar a la gente y que somos un país tan rico naturalmente y que lo que nos hace falta es educar en cuestiones de medio ambiente. Pues, Alejandra, nos podemos quedar contigo, creo que horas hablando, pero pues ya Sebastián está pidiendo pista. Muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones por todo lo que estás haciendo y seguramente en el 2015 más proyectos se van a cristalizar. Pues que sea lo que Dios quiera, yo creo que te va colocando como todo en el camino y esta fue una linda experiencia, se les quería contar porque en verdad es maravilloso representar al país, es maravilloso todo este esfuerzo y es maravilloso cuando tanta gente te une a llevar el nombre de Colombia en alto, porque no solamente era mi cara, sino en verdad el nombre de todos. Así que, si tenemos más sentido de pertenencia, como me preguntaste al principio, no solo en Cali, sino todo el país, podemos lograr grandes cosas. Es que es lo que usted ha venido a contarnos y lo que nos ha contado todo este espacio, el sentido de pertenencia y especialmente el sentido de ser uno proactivo para que pasen mejores cosas en reales como Cali. Así es, y en unión, porque uno solo a veces no logra las cosas. Todos aportando. A veces somos muy egoístas y queremos que todo sea nuestro, entonces si somos un grupo de amigos solo de nosotros y si la idea solo es de nosotras, solo para nosotras. Y resulta que no, cuando involucras a más gente, cuando eres incluyente, de hecho, por trabajar en este proceso tanto tiempo, aprendí que ser incluyente es lo más importante. Finalmente, cuando unes a tantas personas para un mismo propósito y tienes sentido de pertenencia, todo sale bien. Muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes, un saludo a Cali, un saludo al Valle del Cauca y a toda Colombia. Un beso.